El Pueblo de Pueblo y ha definido quién va a ir a la cabeza. Va a ir uno del pueblo, que es el compañero Evo y el compañero Andrónico Rodríguez. Ellas son las personas que van a ir. Entonces, como ya está consensuado para el mundo del movimiento al socialismo, quién va a ser nuestro candidato a la presidencia. Seguramente las propias organizaciones al interior del instrumento político más IPCP también definirán quién va a ser nuestro candidato a la vicepresidencia.